Mira, yo creo que sabes que Finlandia es uno de los países con más personas mayores en proporción a su población. Aquí hay, eso está lleno de viejos, sobre todo de viejas, bueno, de personas mayores, de mujeres mayores. Esto es una oportunidad, esto es una oportunidad. Y no, 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 no te vayas a poner ahí de vivo y decir, hay una oportunidad, una oportunidad de qué, de gigolo. No, 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 no. Te estoy hablando oportunidad de atención a personas mayores. Es un trabajo, es un buen trabajo, es un trabajo que, bueno, si tienes ese carácter que te gusta ayudar a las personas y esto, pues ese sería un trabajo ideal. Y es bastante fácil, fácil, relativo, pero bastante fácil entrar en este mercado laboral en Finlandia. Porque primero, efectivamente, hay muchos potenciales clientes, personas mayores. Dos, como latinoamericano o español, como español, mucha tranquilidad y sin problema, porque pertenece a la Unión Europea, pues es mucho más fácil. Pero en general, como latinoamericano o como español, tenemos los latinoamericanos y los españoles bastante buena fama en Finlandia. O sea, caemos bien a la gente. Pues ese es un punto a nuestro favor. Nuestro apellido, cuando tú pones el apellido Sánchez, López, Gómez, Ramírez, los típicos apellidos, pues ya la gente los ve como, oh, pues están leyendo un papel, hay un currículum, ¿no? Una hoja de vida. Y entonces ven eso. Ay, mira, es positivo, es así, así funciona. Esa es nuestra imagen de marca. Es positivo aquí en Finlandia, aquí. Y luego además, además, sin duda, sin duda, que el carácter que tenemos nosotros, los latinoamericanos y españoles en general, pues nos hace caer bien a la gente. Es así. O sea, yo sé que no todo el mundo. Habrá algunos que son unos pesados, que son inaguantables, ¿no? Pero en principio caemos bien. Es positivo. Entonces eso ya tiene, tiene esta parte que es, digamos, es una una base que cuando estás compitiendo con otras personas, pues está. Esto es bueno. Esto es bueno. Es bueno ser latinoamericano. Es bueno ser español. Luego, además, en este sector, cuando estamos hablando del envejecimiento de la población y que te he dicho que hay mucha, una gran demanda de profesionales, obviamente, como hay una gran demanda de profesionales, los sueldos no es que sean una maravilla, no es que sean una maravilla. Ahora lo vas a ver, te lo voy a contar esto, pero sin duda que hace que al haber una mayor demanda que oferta, pues hay más probabilidades de que te paguen bastante mejor que en otro tipo de trabajo donde la oferta laboral es mucho mayor que la demanda. Creo que nos entendemos en esto, ¿verdad? Es decir, mira, ¿cuáles son los trabajos típicos en este campo? Mira, los tengo aquí anotados porque yo no soy muy experto en ese tema, pero te busco información que te pueda ser interesante. Y aquí la leo. Mira, asistente de cuidado. Quizás eso tiene diferentes nombres. Asistente de cuidado, que sería aquel encargado de apoyar a las personas mayores en sus actividades diarias, como la higiene, alimentación, movilidad, entre otras. Y luego tenemos el enfermero o enfermera auxiliar de enfermería responsable, que es el responsable del cuidado médico de los ancianos, como la administración de medicamentos, tratamiento de heridas y control de la salud en general. Y luego también tenemos una opción que, por cierto, con esto te voy a hablar un poquito más al final, que es la de cuidado a domicilio, que es en este caso los profesionales visitan a las personas mayores en sus hogares para ayudarles a vivir de manera independiente durante el mayor tiempo posible. Este de cuidado a domicilio es algo que si eres emprendedor, si eres emprendedor, si eres una persona emprendedora, este puede ser algo que te puede interesar. Por lo menos después de tener un poco de experiencia. Claro, eso siempre es así. Fíjate, los requisitos. Bueno, los requisitos, claro, obviamente siempre necesitas contar con algún título universitario o profesional. Pero tranquilo, no, 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 no. Tranquilo aquí. Cuando dije universitario, muchas veces estoy hablando de que sea supervisado por instituciones de educación superior, pero no necesariamente estrictamente universitario. Para eso eres médico y te ganas una millonada. Esa es otra cosa, ¿no? Estoy hablando de que tengas esta formación básica en salud y en cuidado. Y eso es una parte importante. Mira, eso es importante. Obviamente, si tú estás en tu país y ya tienes esta, ya eres profesional, pues obviamente los documentos y eso de que tienes esta experiencia. Y ya con eso tienes todo muy bien. Luego, cuando llegas aquí a Finlandia, como hay necesidad de este tipo de trabajos, pues la convalidación de estos conocimientos que tú tienes a nivel legal, es decir, validarlos para poder trabajar en Finlandia, es bastante fácil porque, claro, quieren burocratizar lo menos posible el asunto para que te incorpores al mercado laboral lo más rápido posible, porque te necesitan. Luego, para auxiliaris y enfermeros, bueno, tienes que también decir, obviamente tener una titulación en enfermería, pero, pero, muy importante, y lo leo aquí, lo leo aquí. Las autoridades finlandesas ofrecen información además y también cursos para empleados internacionales, o sea, para extranjeros. O sea, a ver, quiero decirte con esto que si tú, tú, por ejemplo, no estás totalmente capacitado, aquí te van a capacitar en Finlandia para que hagas el trabajo. Obviamente, esto implica que cuando empieces a trabajar, ¿no?, vas a empezar en el rango de salario más bajo. Eso es lógico, ¿no? No se puede cobrar, el que tiene título tiene título, el que no tiene, pues, obviamente va a cobrar menos. Eso es lógico, pero dicho esto, dicho esto, te puedes entrar, porque eso es como siempre, es como en todo. Mira, tú, como todo en la vida, yo creo que, no te digo ningún secreto, que si eres una persona activa, luchadora, de que cuando se entraba un poquito la puerta, como los vendedores antiguos, ¿no te acuerdas?, que se entraba un poquito la puerta y ¡pah!, meten el pie ahí para que no la cierren y empiecen a hablar, 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 venderle el producto, ¿no? Bueno, de la misma manera, ese carácter de meter el pie ahí, ¡pah!, atacar y buscar y mostrar interés. Y luego no solo eso, fíjate una cosa, porque aquí el trabajo en Finlandia es, a pesar de que ese trabajo es un trabajo difícil, porque claro, pues, a las personas no es una cosa, ¡ah!, que sea fácil, claro que no lo es, pero hay un horario bastante claro. Eso no es como en Estados Unidos y en estos sitios donde parece que tienes que trabajar muchas horas. No, aquí trabajas las siete horas y media y eso es. Y si trabajas más, vas a ganar más, obviamente, ¿no es que...? Pero si tú al comienzo de tu trabajo, esto es una recomendación para siempre, para cualquier trabajo, si tú al comienzo de tu trabajo, como muestras interés, y eso gusta en cualquier sociedad, muestras interés, dices, ¡ah!, yo sé que te terminé a las cuatro, pero me quedo diez minutos más, no pasa nada, quince minutos... Esa manera de ser, ese carácter, es una buena inversión para tu vida laboral, porque eso va a hacer que después, después diga, oye, mira, cuando hay nuevos puestos, mejores sueldos y tal, dice, oye, esta es una persona que es muy diligente, muy trabajador y tal, amable, y eso siempre, eso vale más que cualquier título. Eso es importantísimo, ¿no? Muy importante. Yo te contaría sobre mi vida también en esos temas, pero yo creo que te aburriría mucho. Pero te digo que yo me he ganado aquí, mi trabajo siempre ha sido por eso, por estar un poquito más, un poquito más, y luego ya llegas a un momento que ya te relajas un poco, y dices, bueno, ya estoy bien aquí. El idioma, eso es algo que seguro que te estás preguntando, y bueno, ¿y qué hago yo? Porque esta gente aquí en Finlandia habla finés. Bueno, primero, que en este canal tienes cursos de finés, y yo te puedo ayudar con el idioma y gratis, eso no te cuesta, lo hago yo porque como estoy viejo y no tengo nada mejor que hacer, pues entonces lo hago, claro, también lo hago para que me des algún like o me de algún apoyo ahí tal, si quieres, pero esto no, al principio esto todo es así, eso es YouTube, aquí hay unos anuncios y yo recibo algún dinero por eso, pues no pasa nada. Pero si tú quieres, de todas maneras, Juego, vengas aquí, aquí te van a capacitar también a nivel de idioma, o sea, te van a enseñar lo básico para poder trabajar, eso es importante. Y el idioma finés, ¿es difícil? Sí. ¿Pero lo puedes aprender lo básico para poder trabajar? Sí, bastante rápido. Luego, además, si hablas inglés, cero problema, porque bueno, ya con el inglés ya puedes entrar. Y es que además, esto es lo sorprendente aquí, es que en el ámbito laboral todo el mundo habla inglés, pero es que además los clientes, estos viejitos y viejitas, también le dan al inglés. Entonces tú hasta puedes comunicarte con ellos en eso. Eso es importante, pero obviamente sí, claro que vas al fin y al cabo, ustedes aquí van a tener que aprender el idioma. Y aprender, y cuando más aprendes, más interés muestres en querer aprender el idioma, más puntos ganas. Mira, luego, en lo que una de las ventajas de trabajar en financia es la transparencia de los salarios. Vas a cobrar siempre, el día que te dicen, de cobro, ese cobra, sin ninguna duda. Las condiciones laborales son buenas y los sueldos obviamente varían según el sector. ¿De qué en sueldo? Mira, un asistente, lo mínimo, 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 va entre 2.000 y 2.500 euros brutos al mes. Brutos, significante de los impuestos. Sí, aquí hay impuestos, pero recuerda que los impuestos son una inversión, en realidad, en ese tipo de sociedades, es que hay muy poca corrupción. O sea que, a pesar de que te claren, oye, me quitaron 15, 20, 30, bueno, 30 no te van a quitar, pero 25% o 20% del sueldo de esos 2.500, sí, pero es que realmente tienes tantos otros beneficios, porque, por ejemplo, como ustedes viendo aquí, si no puedes pagar el alquiler, pues va a haber un subsidio por el alquiler de tu vivienda. ¿Qué necesitas atención médica? Bueno, la atención médica es prácticamente gratis. Que necesitas algún tipo de ayuda para los gastos de tu vida aquí, la electricidad, el agua, y eso es cuando si te sacan la cuenta y digo, oye, mira, con lo que gana esta persona, pues realmente necesito un subsidio, te van a subsidiar. O sea que, a pesar de que pagas impuestos, esto lo puedes recuperar a través del subsidio y no te tienes que sentir avergonzado si estás trabajando. Si estás trabajando, tú dices, bueno, ¿qué pasa? Este subsidio que me están dando es parte de mi dinero que estoy pagando a través de los impuestos. Sigue tranquilo. Lo que sí no me gusta, eso sí, eso sí te lo digo con toda sinceridad, a mí no me gustan ese tipo de inmigrantes que vienen a abusar de ese tipo de sistemas, que únicamente es, ok, entonces no hacen nada y cobran eso. Bueno, ese tipo de gente realmente nos perjudica a todos nosotros que trabajamos y que queremos luchar y conseguir y hacernos un futuro mejor. Eso sí que no. Pero si tú estás trabajando, que de repente estás enfermo, que no puedes, de este mal momento y tal, bueno, la sociedad, como eres una persona trabajadora, te va a atender y no hay ningún problema y muy orgulloso, tú también, que pasa nada. Mira, luego, los axilares de enfermería, que aquí se llaman, por ejemplo, la jijoita, ya, ese es un nombre, aquí te lo pongo, solo por poner algo escrito aquí, en fin, entre 2.300 y 2.800 euros, menos de 3.000, y luego ya, ya los enfermeros deplomados y todo eso, hasta de 3.500, más o menos, que ya es un sueldo bastante bueno, de 3.500 euros, 3.000, 3.500, pues eso, o sea que, ya ves que oscilamos entre 2.000 y 3.500, tú vas cuando llegues, más cerca de 2.000, que de 3.500, pero después, vas a ir, y luego hay una cosa aquí, aquí tienes, el sector público y el sector privado, en principio, fíjate, el sector público tiene la ventaja, es decir, los que son trabajos para la municipalidad, es decir, las casas de atención a personas mayores, estos centros, son estatales o municipales, la ventaja que tiene es la seguridad laboral, todo tipo de seguro, es como mucho más, más fácil, vamos a ponerte de esta manera, del trabajo, tiene mucho, pero es relativamente más fácil, sobre todo en comparación con otros países, yo te lo aseguro que es más fácil, pero luego además, tienes la empresa privada, la empresa privada tiene su ventaja, es de ventaja, la ventaja es que ahí puede haber mayores, puede haber cierta inestabilidad, y luego además, que te pueden pagar en algunos casos mejor, te pueden pagar mejor, pero, es una ventaja que te paga mejor, y luego además, otra cosa que está bien, es que en las empresas privadas, tienes más posibilidades de subir, de escalar, con tus méritos, escalar, y ahí es donde venía lo que te dije al comienzo, que te iba a contar al final, que es algo que han hecho muchas personas, que yo conozco, que empezaron así, tanto a nivel público, a privado, y luego poco a poco, cuando tenían experiencia y tal, empezaron a montar su propio negocio, empezaron a montar su propio negocio, a trabajar por su cuenta, atendiendo personas, y claro, como tienes todas tus certificaciones, tu experiencia y tal, pues es algo, y ahí, y ahí, es cuando tu trabajo, tu carisma, tus ganas de trabajar, tu fuerza de verdad laboral, va a tener, va a tener mayor relevancia, porque claro, ahí si tú puedes decir, bueno, trabajo más horas, porque quiero hacer más dinero, no sé, y cuando es tu propio negocio, pues ya, tú sabes que, vas a darle más, porque vas a ganar más, o sea, bueno, ese tipo de cosas, es una cosa que, es bueno que la tengas en mente, y si lo estás viendo una persona, que ya vive aquí en Finlandia, y está en este ámbito laboral, yo realmente lo recomiendo, que se lo piensen, que esa es una, una manera también, de avanzar a nivel profesional, bueno, pues eso, ¿dónde puedes buscar información? bueno, mira, pero yo te ayudo, yo te ayudo, tú me pregunte, yo te ayudo, por ejemplo, este sitio, que se llama, el servicio público de empleo de fin, Finlandia, que es ese, ese T-E-Palbelut, ahí tú busque en Google, busque en Google, T-E-Palbelut, Palbelut significa servicios, servicios T-E-Finlandia, y vas a encontrar información, hasta en español, y en inglés, y tal, busca, googlea, hay cosas y eso, y que llega un momento, que no entiendes algo, pregúntame, claro, y yo te preparo aquí un vídeo, y ya está, y luego, ya, y termino aquí, por último, digamos que, dices, bueno, mira, voy a hacerlo, pero voy a hacer todo eso como una etapa de mi vida, voy a ir a Finlandia, a trabajar en atención a personas mayores, pero esto va a ser, una etapa de mi vida, una etapa de tu vida, que puede ser muy enriquecedora, porque estoy seguro, además, que aquí hay otra cosa, vas a aprender aquí valores, visión de la sociedad, que son bastante útiles, que después, quizás, quizás, podemos llevar a nuestros países, si las cosas van mejor en nuestros países, podemos llevar estas cosas que hemos aprendido aquí, y si eres una persona relativamente joven, y hoy en día, hasta los viejos como yo nos sentimos jóvenes, y somos bastante jóvenes para hacer cosas, tú seguro que puedes también pensar en esto como una inversión en tu vida, en tu vida, una inversión, digamos, de vital, ¿no? Eso es una manera también de verlo, ¿ok? Bueno, y quién sabe, si después que estás aquí un tiempo, te empatas con un finlandés, o con una finlandesa, y entonces ya te quedas aquí, pero ya es otra cosa, ¿no? Eso ya se verá. Pues eso, muchísimas gracias por tu atención, y ya sabes que aquí estoy, para ayudarte, en este canal, la taberda de Miguel, dale un like, de eso vivo, eso sí me importa, el like, y algún comentario, pues bienvenido, chaito.